Vamos al departamento de Guaymallén. Ayer un importante incendio generó preocupación en los vecinos de esta zona, Sebastián. Sí, claro, ¿qué te parece? Sí, terminó abarcando a varias viviendas de allí, de la zona de Los Corralitos. A ver, esto empezó en las primeras horas de la tarde, cerca de las 2 de la tarde, en calle 2 de Mayo y Pelayes, justamente en la localidad de Los Corralitos, en Guaymallén. Lo que primero empezó como un incendio en un cañaveral, es decir, en campos incultos, se empezó a propagar rápidamente hacia uno de los barrios ubicados allí cerca, más concretamente el barrio Quinta Esencia 2. Los vecinos comenzaron a llamar al 911, indicaron que debido a que hubo una especie de viento importante en horas de la siesta, ayudó a que se empiece a propagar las llamas hacia las viviendas cercanas y bueno, tuvo que trabajar bomberos, tanto de Cuartel Central, bomberos voluntarios de Guaymallén, de Goycruz, para contener el incendio. Pero bueno, hubo varios daños materiales, producto de este siniestro ocurrió ayer. Por ejemplo, cuatro viviendas de este barrio, de Quinta Esencia 2, sufrieron una afectación total. Una quinta vivienda también tuvo daños parciales en el cierre perimetral. Como ven en las imágenes también, por ejemplo, hubo varios vehículos afectados, un Renault 11, también hubo un taller mecánico que fue alcanzado por las llamas, que tuvo daños en el cierre perimetral, pero también afectó a cuatro vehículos que había. Que ahí los vemos en imágenes, claro. Exactamente, que es un Renault Kia, un FIA 600, un Torino y una estanciera. Y además, en cuanto a los campos, hubo afectación aproximadamente de 15 hectáreas. Y uno de los bomberos, más concretamente un integrante de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, terminó intoxicado justamente por el humo en realidad concretamente y tuvo que ser asistido médicamente, tuvo que ser trasladado al microhospital ubicado allí en Los Corralitos. Así que un importante fuego, veremos si fue causado en forma voluntaria, o digo, por el accionar humano, que es la principal sospecha, este fuego que inicia en los campos incultos, por ahí quieren quemar la maleza y se termina propagando debido al viento. En este caso afectó a un total de cinco viviendas, un taller mecánico y cinco vehículos en total. Bueno, esperemos que mañana, sobre todas las cosas, no tengan mucha precaución, porque esta es una práctica que se da mucho, querer limpiar quemando y muchas veces se va de las manos.